Y, verdaderamente, como consecuencia, lo que quiere también es el máximo de los que están alrededor. En tu paso, Juan Carlos, por el Dream Team, también coincidiste con Lobo Carrasco, buen amigo de este canal. ¿Tú crees que es un fenómeno, la verdad, que cuando lo conocimos un tío súper simpático, ¿tú le considerarías el mejor regatador de la historia de España? ¿Es de esos extremos que realmente era regateador y conducía después también muy bien y muy rápido? Y es el recuerdo que tengo un poco de Lobo. Sí, es cierto, además, que en el fútbol actual sí que igual hemos perdido un poco esas características de nuestros extremos. Y, curiosamente, yo suelo decir que la base de esta idea de jugar combinativo, resulta que parte de ese 3-4-3 que empezamos a jugar con Johan Cruyff allí en los años últimos de los 80, y resulta que la continuidad o la evolución de esa base lo que ha hecho es que esos extremos, realmente en vez de ser extremos estáticos, sobre todo en el 4-3-3, lo que hacen es venir dentro y tener capacidades, no solamente, vamos a decir, para driblar, sino para jugar dentro y para poder hacer superioridad en ese medio campo y poder recibir entre líneas para encarar la portería de forma más directa y más vertical. Hablamos también hace poco con Paco Gémez, que nos comentó un poquito su opinión sobre la actualidad del Barcelona y nos decía que para él, Koeman le habían puesto un marrón encima de la mesa por el asunto de Messi, por cómo gestionarlo, porque claro, sabiendo que Messi se quería ir, se quería ir del Barcelona, era un asunto ciertamente complejo. Tú que le conoces bien a Ronald de compartir al menos un año de vestuario, ¿cómo ves que puede afrontar esa situación con Messi para intentar convencerle de que se quede el año que viene? Pues yo creo que lo que se va a centrar sobre todo es en lo que puede controlar, que es en sacarle el máximo provecho esta temporada, ¿no? Vete a saber el año que viene lo que ocurre, ¿no? Con elecciones de por medio, con una temporada por jugar, entonces yo creo que él lo que está manejando de forma muy natural y a la vez creo que muy acertada es esa gestión, ¿no? Esa gestión no solamente con Leo, sino con el grupo, ¿no? En un momento, vamos a decir, complicado, porque vienes de un año que realmente no has ganado nada, con un golpe fuerte como en la Champions, pero en cierta manera yo siempre he dicho y he podido vivir diferentes experiencias parecidas en los años que he estado en el FC Barcelona, que para el entrenador una situación de este tipo, en cuanto a lo que es la gestión, vamos a decir que te la facilita, porque por muy bueno que tú seas, si al final a ti te han metido 2-8 en el Bayern de Muniz un mes antes, tú lo primero que vas a hacer es escuchar. Vas a escuchar porque no estás en un momento como para que realmente te vengas arriba, ¿no? Entonces, si además esa persona a la que tienes que escuchar que es tu entrenador es un tipo ya con un currículum, con una experiencia importante, conoce la casa, conoce el club, yo creo que hace que sea más sencillo. Y digo que tengo momentos como este para recordar, porque tienen ciertas similitudes con el momento que nosotros vinimos con Luis Enrique en el 2014, después de un año donde no se había ganado nada, el año de Pep Guardiola que llevábamos ya los dos últimos con Frank Reijer, vamos a decir, sin ganar, y tuvo que hacerse un cambio prácticamente de ciclo y sobre todo del jugador más importante de esos años anteriores, que era Ronaldinho. E incluso diría yo que cuando yo llego como entrenador de porteros, en el 2003 que el club venía de una época muy mala, sin resultados, en una situación económica tan complicada y verdaderamente nos costó con Frank Reijer, pero logramos, vamos a decir otra vez, cambiar la dinámica de los resultados y del club en general. Y creo que uno de los mayores partícipes, yo siempre lo he dicho, de esto fue el mismo Ronaldinho. Yo siempre he dicho que Ronnie nos ayudó no solamente a conseguir los resultados, sino a cambiar la cara, la expresión del culé, porque a partir de entonces era alegría, era pura alegría disfrutar como él hacía, solamente con aquel gesto que él tenía con la mano. Bueno, hablando de Messi, ¿qué te pareció cuando se afirmó, salió en todos los lados, que Messi se quería ir y toda esta situación con el Barcelona? ¿Qué te pareció todo esto? ¿Cómo lo viviste? Por una parte tengo que decir que me sorprendió, pero por otra parte conociendo a Leo, conociendo un poco el club, entiendo que debía tener razones muy importantes para tomar esa decisión. Yo lo que sí dije después también enseguida es que si se daba la situación de que se tenía que quedar, lo que no tenía ninguna duda es que él lo que iba es a, vamos a decir, a dar su máximo nivel. Porque primero, por su ambición. O sea, yo creo que si algo le ha caracterizado a Leo en toda su carrera, ha sido la ambición. No hay otra manera, vamos a decir, de aguantar, no en el top 10, sino en el top 1, bajo mi punto de vista, durante tantos años. Entonces, eso te lo da, esa ambición por ganar cada partido, pero también para poder ganar y para poder mantener esa ambición, tú solamente no la mantienes con los partidos, la mantienes en el día a día. Y yo puedo decir que he disfrutado mucho, como la mayoría del público, de Leo Messi en los partidos, pero yo he tenido la suerte de disfrutar eso que pasaba en los partidos durante cuatro y cinco días a la semana, más que cualquier otra persona. Y os puedo decir que era un auténtico espectáculo el día a día. Pero tenía que ser impresionante, ¿no? Ver a Messi en los entrenamientos y luego hacer eso mismo o más espectacular en los partidos. Tú que lo has conocido bien, Juan Carlos, cuéntanos un poquito cómo es el Messi más íntimo. Porque yo creo que a veces tiene una figura un tanto distante del público porque a él no le gustan mucho a lo mejor los medios, hablar, darse a conocer. Tú que lo has conocido en la intimidad, cuéntanos un poquito cómo es. Bueno, está claro que es una persona introvertida que evidentemente ha tenido una evolución con el paso de los años, como la mayoría de nosotros, ¿no? Pero que verdaderamente, vuelvo a repetir, lo que le ha hecho mantenerse con el paso del tiempo ha sido esa ambición, ¿no? Claro, esto conlleva momentos también de estrés, ¿no? Porque él, lo primero que se hace es autoexigirse, ¿no? Autoexigirse para seguir siendo el mejor, como os digo, cada día en el entrenamiento para poder rendir luego en los partidos y verdaderamente, como consecuencia, lo que quiere también es el máximo de los que están alrededor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.